Nova Djokovic derribó a Steve Smith, estrella del críquet australiano, atropelló a Peter Ball, atleta de 800 metros y bromeó con la campeona defensora del torneo, Arina Zabalenka en una noche de diversión y frivolidad en Melbourne Park. También agitó el aro para mostrar su destreza en el básquet, se estiró con la gimnasta australiana Georgia Godwin, tuvo una agradable charla con Nick Kyrgios y tomó el mando desde la silla del umpire en el Road Lover Arena. El 10 veces campeón del Australian Open se confirmó como el rey indiscutible de Melbourne Park durante una noche con Novak y sus amigos. Después de derrotar a Stefanos Tsitsipas en un set de exhibición, una revancha de la final del abierto del año pasado, el número uno mundial deslumbró a una multitud en el evento benéfico e incluso mostró su magia en silla de ruedas para ayudar a recaudar dólares para la fundación del abierto de Australia. Concéntrate Nova, concéntrate, le dijo Zabalenka mientras él imitaba a su compañera de dobles que intentaba sacar. Le ganaron a los griegos Tsitsipa y Sakari, pero ganó también el público. Ahora le toca ponerse serio, esperar su rival que saldrá de la clasificación y echarse a andar su camino por un trofeo más en uno de sus torneos predilectos. ¿Qué piensan ustedes ante toda esta situación? Déjenos saber en los comentarios. Gracias por su visita. ¡Suscríbete!